¡Ah, espérate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Por ahí va el cable! ¡Por ahí va el cable! ¡Oh, es que se puede salir! ¡Dime que se puede salir, por favor! ¡Rompe esa puerta! Bueno, no, no la rompas que te carga la nave, simplemente ábrela y que se vuelva a cerrar. ¡Mira! Y ahí hay más botoncitos. ¡Oh, y creo que he llegado a un punto de control! ¡Y ahí hay otro botón! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Y ahí hay un cacho de pan! ¡Soy un pez en el espacio, gente madre! ¡Qué escena más bonita! ¡Qué escena más preciosa! ¡Pilla el cacho de pan y ese pan que hacía ahí, tío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este momento! ¡Ah, que me muero! ¡Espérate! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, me he muerto! ¡Por estar tanto rato en el espacio! ¡Qué narices! ¡Wow! Pero es un momento precioso, gente. Es un momento maravilloso. Es un pequeño movimiento de aleta para un pez. Pero un gran paso para la especie de los peces. ¡Ja, ja, ja!